La preocupante publicación que hizo Roy desde una clínica capitalina. Jeffrey Roy Rojas, conocido como Prince Roy, preocupó a todos sus seguidores en los últimos días a raíz de su última publicación en Instagram. En ella, el cantante dominicano aparecía en una camilla de la clínica alemana conectado diversas máquinas debido a, según precisó, una reacción alérgica que sufrió, sin dar a conocer el origen de ella. Esta semana ha sido bastante difícil para mí. Me dio una reacción alérgica, comenzó señalando Prince Roy en el post que acumuló más de 650.000 likes y más de 13.000 comentarios. Junto con ello, el intérprete del éxito darte un beso agradeció a mis compañeros y a la producción de The Voice Chile por su paciencia y profesionalismo y también al Hospital de Chile por sus atenciones. Gracias a Dios ya me siento mucho mejor y espero cumplir con todos los planes de esta semana. Los quiero mucho a todos, añadió. La publicación de Prince Roy desde la clínica capitalina provocó la reacción de diversos artistas de índole internacional como lo son Nuisin. Guayna, entre otros, además de sus compañeros en The Voice Chile como Diana Boloco, José Luis Rodríguez, Beto Cuevas y Julián Elfenbein. Desde hace ya algunas semanas que Prince Roy se encuentra participando en The Voice Chile, estelar de Chilevisión, como coach. Durante estos días se encuentran emitiendo los últimos capítulos de las audiciones a ciegas. Para ya desde la próxima semana dar paso a las batallas, una vez que cada Theam ya tenga a sus respectivos integrantes.